¡Muy bien! Más emoción, más emoción, más emoción de cumbia, 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 cumbia. Más emoción, 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 más emo ¡Esa noche! ¡Viva los antaños! ¡Uno, cuatro, tres! 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 ¡Qué bonito! ¡Así iniciamos! ¡Para mi hermosa de torre! ¡Sí, coño! ¡Sabor! ¡Eh, eh, eh! ¡La chiquita es de qué? ¡Luca chuta lo seca! ¡Samoso! ¡Mira cómo dice! ¡Uno, mi amor! ¡Uno, mi amor! ¡S dulce! ¡Viva los antaños! ¡Sin árbol! ¡Vamos muchos canales, todos los canales! ¡Vamos nuestros canales con las manos en el valle! ¡Vamos los canales con las manos en el valle! ¡Vamos nosotros arriba, vanlas decayando! ¡Diek a sweet! ¡Mb- 제일! ¡Viene motivado! -"La chimis, lucidas, y la ñaz, ¡G instagram! -"Magaz, Broadway, sin ser top ¡Viene pararender! ¡La hablara bastante bien! ¡Las ganas, y bueno! ¡Honeless! ¡Casen!" ¡M AKUNCHO DONONE! Mi abuelto, mi hermosa Comunicia, mi compadre Nani. Tiene los King Boxers, tiene los King Boxers, viene para la calle, viene mi pequeño callecito, las chicas, viene DC, viene para atrás, las chicas, presiones, ahora. ¡Qué bonito! Esta es mi banda, mi banda bancadera, la que nunca me deja. ¡Qué bonito! Así iniciamos, buenas noches, mi hermosa Nadie, Sanchi Cuerva, la Comana Jovenita, El Oso Martínez, el Mr. Roll, la famosa Fanny, Las Galitas, Náhuac, la Comana Jovenita, así iniciamos. ¡Eh, eh, eh! ¡Porque somos la banda, lo que queremos! ¡Ale, Simeo Medelleta! Vine para el tren, avión, junio, el chino, Ramón, Roberto, El Dizel, el chino, los tomas de casa, los los únicos, veganos y losos, cabada, quemada, siempre mas candeos, siempre lo mas candeos, Solo, 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 ska ya ya Ahora Cumbia, cumbia Todos mis cantajes Todos mis cantajes Todos mis cantajes Con las manos se dedan Todos mis cantajes Con las manos se dedan Manos arriba Manos para ir a Manos para ir a Jurociendo Quedas para ir a Jalera Te tapa Vamos a los sábados Los vivos te motivos Los vivos te motivos Solo, 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 ska ya Cumbia, cumbia Y la banda, que a pesar de los años, se han estado conmigo. Y la banda, que a pesar de los años, se han estado conmigo. Y la banda, que a pesar de los años, se han estado conmigo. Y la banda, que a pesar de los años, se han estado conmigo. Y la banda, que a pesar de los años, se han estado conmigo. Y la banda, que a pesar de los años, se han estado conmigo. Y la banda, que a pesar de los años, se han estado conmigo. Y la banda, que a pesar de los años, se han estado conmigo.